Muy buenas noches, con la presencia del notario público, señor Héctor Sepúlveda Quintana. Buenas noches. Damos inicio al sorteo nuevo quino 5.1.3.615, de fecha 26 de marzo de 2015. Se inicia la extracción de balotas. Gracias. Tres. Ocho. Cuatro. Treinta y tres. De esta forma finalizamos el sorteo nuevo quino 5, número 3.615, de fecha 26 de marzo de 2015. Buenas noches. Buenas noches.